Buenas noches, hoy nos encontramos reunidos para realizar la simulación correspondiente a la materia de comunicaciones 2 con el profesor Homero Ortega de la Universidad Industrial de Santander. Hoy nos encontramos reunidos mi compañero a la derecha Wilmer Zambrano y a mi izquierda Diana Carolina Díaz y quien les habla Manuel Fernández. Primero vamos a utilizar como herramienta de simulación Malad donde utilizamos la opción de Simulín donde vemos las diferentes cajas o componentes con las que vamos a hacer la simulación. Para nuestra simulación fue necesario utilizar primero la fuente de voz, como segunda opción era la compasión. Como siguiente capa se utilizaba la modulación PSM, luego el transmisor canal y receptor, luego la cuantización y el muestreo. Pero en este caso nosotros utilizamos primero una fuente de voz, luego una compasión para luego realizar un muestreo, la cuantización y la modulación PSM. Pero primero teníamos en cuenta que para realizar una modulación PSM a una señal analógica se debe realizar previamente el muestreo y la cuantización de la señal. Donde mostramos, por lo cual el orden asignado no se cumplía. Entonces para esto fue que utilizamos esta modificación para que así pudiera poder realizar la simulación correspondiente. Previamente fue realizado como tarea del profesor asignada en la materia, fue realizada la siguiente simulación que observamos en pantalla. Donde utilizamos la fuente de voz, que se observa como en la cajita que está el micrófono. Luego se realizó el muestreo para así realizar una cuantización y luego realizar la modulación PSM. En este caso no tuvimos en cuenta el transmisor receptor y canal, ya que se acoplará finalmente como un todo para realizar el proyecto. Aquí vamos a ver cómo se simulan y veremos la gráfica correspondiente. Bueno, como podemos ver en la simulación, nos muestra dos gráficas correspondientes a esta simulación. Donde observamos en la primera, en la parte superior, vemos la señal de entrada y en la de abajo, en la parte inferior, vemos la señal de recuperar. Teniendo en cuenta que para la recuperación se realiza un proceso inverso, donde la señal se recompone a la que vemos a la entrada. Si bien esto ocurre durante el proceso de cuantificación, debido al redondeo de las muestras y los valores cuánticos. Esto se produce, donde se produce una pequeña distorsión conocida como ruido de cuantificación. Donde los intervalos de cuantificación han sido elegidos de tal forma que se minimice al máximo la distorsión. Es por eso que vemos en la simulación esta pequeña gráfica en tiempo real, donde muestra la voz que yo estoy produciendo al hablar. Donde ahora vemos que el modelo de capa es eficientemente muy bueno, ya que nos hace ver la recuperación de la voz o de cualquier otra señal donde vemos la entrada y la de salida y hace que el proyecto nos haga entender un poco lo que estamos realizando. A continuación vamos a hacer la, si se hizo previamente la simulación de transmisión del canal y el receptor. Donde la podemos observar que se realizó previamente con los siguientes aspectos. Vamos a, ahorita pues, se hace un todo, se recopila todo lo anterior y se une con esta pequeña simulación. Luego de hacer la simulación correspondiente, observamos que en la parte superior se ve la señal de entrada, donde después de pasar por el canal se ve en la parte, en la segunda gráfica se ve la la señal con una pequeña, con un pequeño ruido y luego la recupera después de pasar por el receptor y se ve la gráfica muy parecida a la entrada. Donde en el canal se utilizó las siguientes características. Que se utilizó una atenuación de 100 y se obtuvo las gráficas anteriores. Donde podemos observar en el display que no se pierde ningún bit en la transmisión y no se produce ningún error. En este montaje vemos la configuración total de toda la simulación que queríamos realizar para el proyecto de las capas. Donde se ven acopladas cada una de estas capas que queríamos utilizar como la fuente de voz, la compasión, la modulación PCM que se realizó anteriormente. Donde se acopló también al transmisor, al canal y al receptor. Y aquí pues vamos a proseguir a hacer la simulación para correrla y mirar que nos arroja. Acá podemos observar las gráficas correspondientes a la simulación donde en la parte superior vemos la señal de entrada. Se produce obviamente pues, porque yo estoy realizando en tiempo real estoy hablando, entonces se desproduce la señal. Luego observamos como segunda gráfica observamos la señal que pasa por el cuantizador y observamos la gráfica correspondiente. En la parte, en la parte, en la tercera parte, observamos la gráfica correspondiente donde se pasa por el modulador PCM y observamos finalmente, en la parte inferior, observamos la gráfica ya recuperada que era lo que se quería realizar con esta simulación. En este caso pues vamos a cambiar las escalas para que se pueda ver mejor la señal. En la parte inferior, la señal que se recupera. Ahí observamos, mientras que yo hablo, cómo entra la señal y cómo se recupera finalmente. En sí, esta era la simulación que se quería realizar con el modelo de capas de la fase 1 de la materia de comunicaciones 2. Bueno, aquí observamos ya la simulación final, donde pues también podemos concluir que al utilizar muy a menudo esta herramienta de Simuling, podemos obtener una mayor práctica para realizar diversos montajes o diversas simulaciones con esta herramienta. También podemos concluir que con cada una de las capas se desarrolla funciones bien definidas, donde los servicios que suministra cada capa son usados por la por la capa inmediatamente superior, donde se respetan los diferentes protocolos con que con ella se debe dar a entender en el modelo de las capas. Este modelo también se puede utilizar en diversos ámbitos para interpretar mejor los sistemas de comunicaciones. Damos por terminado la simulación y espero sea de su agrado.